Ya no sé por qué peleamos así Basta de hacernos daño Que se nos van los años Imposible que te largues así Quédate aquí otro rato Vamos a mover los labios Y es que no ves que no queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones Ganemos la batalla Que aún queda tiempo Dale, vamos a echarle reto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo Vamos a cambiar de casa Vamos en un mes de viaje Hablamos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mil leones Amor, te hago lo que sea Te hago contigo No voy a vender de real Le cojo el bando Resolvamos lo mejor hablando Porque yo no estoy pa' coger lucha Siempre tengo ayer que nunca escucha Y baja el rifle y no me dispare Con balas locas que todo el mundo sabe Que son pa' mí todo eso Me meto a la puya Que me zumbas en las redes Cuando por ti yo hago buchi Pa' las cosas que me hacen me las trago Te hago el cielo si me lo pides Y no te importa lo que por ti siempre hago Me estoy nadando solo en el océano Te hago el tiburón Y sin oxígeno Y es que no ve que nos queremos Que nuestros corazones No les gusta estar a solas Que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones Gastemos todas las municiones Venemos la batalla Que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto Pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo ¿Cómo la ves? Vamos a cambiar de casa Vamos en un mes de viaje Hablemos otro idioma Bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra Lucho con mis leones Por ti hago lo que sea Lado con tiburones Nado con tiburones Nado con tiburones Tiburones